Salud, 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 buen viaje, buen viaje, buena suerte, buena suerte, buena suerte, atrás, atrás, atrás. Enfrente, enfrente, enfrente. Lejos, lejos, lejos. Cerca, cerca, cerca. Al lado, al lado, al lado, al lado. Rectos, rectos, rectos. Me puedes ayudar, me puedes ayudar, me puedes ayudar. Izquierda, izquierda, izquierda. Necesito ayuda, necesito ayuda. Necesito, ¿qué significa? Derecha, derecha, derecha. Ayuda, ayuda, ayuda. Me puede ayudar, me puede ayudar, me puede ayudar. Más despacio, por favor. Puede repetir, por favor. Puedes repetir, por favor. Puedes repetir, por favor Nos vemos mañana Nos vemos mañana Nos vemos mañana Que tengas un buen día Que tengas un buen día Cuídate 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 Chao 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 Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta pronto Hasta pronto Hasta pronto Hasta luego Hasta luego Hasta luego Mi llamó Mi llamó Mi nombre es... ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Yo necesito agua. Yo necesito agua. La maleta. El pasaporte. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Disculpe, por favor. Disculpe, por favor. ¿Tú hablas español? ¿Tú hablas español? ¿Tú hablas español? Sí. 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 De nada. De nada. De nada. Mucho gusto. Mucho gusto. Mucho gusto. Gracias. 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 Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Una niña. Tú eres una niña. Tú eres una niña. Ella es una mujer, ella es una mujer Tú eres un niño, tú eres un niño, tú eres un niño Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños Adiós, adiós, adiós